No, 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 que estoy haciendo un vídeo, tú sigues jugando. 38, 7, 8, 9, 13, Paco, ¿quién no tienes al 3 de macho? A ver qué pasa aquí. 16, 32, 41, 77, 0, 76, 7, 0. 35, 12, 19, 4, 50, Líneas. Han cantado líneas estas señoras. Un momento por favor. 13, 35, 35, 50, 78, y 87. Pobre, pobre. ¿Estás grabando? ¿Estás por eso? Vamos, sí, mejor no ha podido venir. Ha venido oportuno. Ya tú, ya tú. 68. 82, 26, 79, 7, 30, 22, 47, 3, 19, 17, 47, 21, 53, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 20, 20, 21, 21, 27, 22. 22, treinta y ocho, sesenta y seis, seis, ochenta y cuatro, veintiocho, cuarenta y ocho, cinco, veinticinco, tres, el último, tres, vale, gracias, ochenta y tres, veinticuatro, cuarenta y cuatro, treinta y uno, treinta y tres, sesenta y cuatro, seis, cuatro, ochenta y siete, cincuenta y uno, sesenta y siete, don tjento y cuatro, tres, y cuatro, veinticinco, treinta y uno, sesenta y cuatro, veinticinco, treinta y dos, do MUER omification, treinta y cuatro, veinticinco, treinta y tres, de saludels selection, treinta y cuatro, veinticinco, treinta y tres,